La envidia Algo anda mal La vida da muchas vueltas si lo saben Pero no se me preocupen Sé que un día me encontrarán Aunque no me encuentre yo con vida Los miro de aquí de arriba Y un día la pagarán Sé que ya no estoy yo en mi puesto Pero mi país se queda Y se queda en mi lugar Como toda persona que es muy humilde Ayudaba al que podía Su familia pues me habrá Que ando meta siempre tuvo lo que quiso Compriendo algunos caprichos Nunca se supo rajar Llevando su apellido en alto Javier Coyes de quien yo hablo Con orgullo lo dirán Hombre sencillo y muy derecho Que nunca les hubo chueco Eso muchos lo sabrán Saludos para el estado de Sonora Exactamente en Caborca Hay amigos de verdad Me refiero a mi compadre Que es el ocho También a mi compa el nueve Y el cuico donde faltar Nos gustaba mucho andar de fiesta Pero eso no era razón Del trabajo de su idad Les encargo mucho a mi familia Esa que formé un día Después de tanto luchar A mi esposa y también a mis cuatro hijos Los hechos mucho de menos Siempre los voy a cuidar Sé que algún día estaremos todos juntos Como hace varios años No solíamos estar Escuchenme bien Jorge y Giovanni Confortenseme como hombres Mis luchones ya tendrán Les encargo a su linda madre Yo también a sus hermanas Ustedes a cargo están